Bueno, y sin duda también Siddhartha y La Isla de los Hombres Solos, aunque son muy diferentes. Son de mis dos libros favoritos, porque aunque su temática es completamente diferente, al final siento que tocan un punto muy importante que es lograr la paz interior, sin importar lo que te haya pasado, lo afortunado o desafortunado que haya sido tu vida. Lo diferente, los caminos que hayas elegido tomar, siempre, siempre al final todo te lleva a buscar la paz interior. Y eso se me hace un tema muy básico y creo que, bueno, al menos a mí es algo que me intriga y me hace pensar mucho. Esosos, Siddhartha de Germán Gés, no sé cómo se pronuncia bien, y La Isla de los Hombres Solos.